Orfita, en toda esa experiencia que ha tenido usted a través de los años que ha estado con estos pacientes terminales, ayudarles al bien morir, como dice usted, yo creo que se enfoque en esas anécdotas. Yo sé que tiene miles de anécdotas, pero más que todo, Orfita, ¿usted qué le ha tocado vivir acerca de qué sucede días o horas antes de que ellos fallezcan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que dicen? Mira, hay unos, casi la mayoría, digamos, hay unos que con más tiempo, pero otros que una semana, dos semanas antes, comienzan a caminar y caminan y caminan y caminan y se despiertan y descansados, ¿por qué está tan cansado? Entonces uno lo voltea, ay no, déjeme que estoy muy cansado, ¿por qué está tan cansado? Porque estaba recorriendo la finca, por ejemplo, los que tenían finca, porque estaba en no sé dónde, porque vengo de caminar lejos, 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 lejos. Eso es una cosa que es como en todos. Y que empiezan a haber gente cercana, que yo como que no conozco la familia, y ese quién es, y ese dónde está, para que lo venga a ver. No, es que ese ya fue para el otro lado, entonces no puede volver, porque está allá, ya se murió. Entonces, que me está esperando, que me está llamando, y alegan y pelean con ellos, que todavía no me voy a ir, que yo ya me quiero ir, y aquí cosas así. Pero yo sí sé que cuando ellos están muy, muy, muy graves, hay alguien de la familia, alguien cercano al pie de ellos. Puede ser un hijo, puede ser, a veces hay varias personas, porque a veces nombran a varias personas. Pero a veces no es una sola. A veces se sienten solos y se quejan de soledad. También me ha tocado. Y en particular, por ejemplo, ¿qué anécdota, así como que le haya, la haya maravillado de pacientes que usted haya tenido, y que en cualquier momento ya se van a morir, y de pronto le dicen a usted, ay, vinieron por mí, o...? Una señora, ay, ¿cómo era que se llamaba esa viejita? Dio olor a esa viejita, no sé, hacía cuatro días, estábamos pegados de ella, pues, y yo decía, si no se vayan, vamos nosotros, porque esto sí está muy duro. Y me acuerdo mucho que, como a las dos de la tarde, yo hice el comentario, no, es que si no se va esta viejita, nos vamos nosotros, porque yo estoy molida. Y la señora, muy malita, muy malita, y como a las cinco y medio, seis de la tarde, yo estaba tratando de alimentarla, con una jeringa, y se sonrió, y se sonreía, y se sonreía, y miraba para un lado, y de pronto una viejita que no movía la mano, sacó la mano, y le dije yo, ¿para dónde va con esa mano? Dice, no, es que mi hija está allí, me voy con ella. Y estiró la mano, y cogió a alguien, y ahí quedó porque se murió. Ahí, en ese momento se murió. Estando yo, con la jeringa en la mano, para ponerle alimento en la boca, y me voy, mi hija está acá, como es que me dijo que ya va a la hija. A mí fue tanto el susto que me dio, que yo no sabía si correr para allá, si correr para allá, o qué hacer. Yo me quedé, eso sí me dio mucho susto, porque yo sentí que había alguien ahí. Usted me contó, hace poquito, Orfita, que días antes de que la persona fallezca, se escuchan de pronto como ruidos. Ruidos, se escuchan ruidos, se escuchan, por ejemplo, cuando doña Lola se fue a morir hace 20 años, yo oía que caminaban, y caminaban, y caminaban en esa casa de noche, y es una casa grandísima, y ahí empezaron a caminar, y yo, ay, bendito. Entonces yo un día le dije a una de las hijas, como a los dos días de eso, y yo, ay, no, pero aquí por qué entra la gente en tanta bulla de noche, por qué no pueden entrar, pasito. Y dice, aquí nadie está entrando. Y yo dije, ay, madre, entonces, ¿cómo va a decir que no está entrando nadie? Y entonces al otro día yo me puse a poner cuidado, y sentí, abrieron la puerta, entraron, cerraron, y empezaron. Y yo me aguanté hasta aquí, como en la mitad de la sala, y yo arranqué, me fui para el cuarto, y se dio la puerta. Y entonces yo le conté a un suceso, y me dijo, ella se va a morir. Dijo, ella se va a morir. Y yo, no, pues si no se muere ella, me muero yo, lo susto, que me están pegando aquí. Si no se muere esta vida, si no se muere doña Lola, me muero yo, lo susto, que me están pegando aquí. Y si esa señora se murió, fue muy especial lo de la muerte de ella. Porque ella un día, un martes, me dijo por la mañana, ella es prima hermana de Monseñor Arango, y viene de acá, no hay sino curas y religiosos, y me dijo, dígale a Monse, nosotros le decíamos a Monseñor Monse, dígale a Monse que quiero hablar con él. Entonces yo lo llamé a Monse, que doña Lola quiere hablar. Y me dijo, ya vino, y atendió, y le puso los santos óleos. Pero en el momento de ponerle los santos óleos a la señora, hubo un olor de rosas impresionante, pero impresionante en ese cuarto. Y no estábamos, sino el Monseñor, el ayudante de él, un hijo, dos hijos de la señora, un hijo y una hija, y yo, en el cuarto, cuando estábamos viendo los santos óleos. Y un olor a flores, pero impresionante, un aroma de flores, y yo me dijo, ¿quién trajo flores? No, flores por ninguna parte. Dicen que lo de las flores tiene mucho que ver con la Virgen María, Orfita. Y con Los Ángeles, y con Los Ángeles. Ella era muy devota de Los Ángeles y de la Virgen María. Y a mí se me vinieron las lágrimas, porque no sé por qué yo dije esto, ya lo... Esta sí, ya esta aquí ya se fue. Y era una viejita muy querida, una viejita que me quería a mí mucho. De los pacientes que a mí ya me haya dado perder a esa señora. Orfita, normalmente, ¿qué familiares son los que vienen por los pacientes? ¿Tienen más que todo papás o hermanos? Papás, a veces hermanos, hijos, más que todo hijos. Hijos que ya están allá, hijos. Y si la persona, por ejemplo, no tiene hijos y es a veces que un sobrino, que la persona como que más querida haya sido con ellos o con más afecto hayan tenido, que ya se haya ido. Entonces, eso es lo que uno le oye decir. También a veces lo oye pelear con las personas que están ahí. Sí, sí, yo he oído pelear, a mí me ha tocado y me tocó despachar a uno que estábamos estando mucho, porque es que sí. ¿Qué le tocó? No, pues es que mire que ella, y de él le con detrás, y que ella dice, es que me está diciendo que me vaya. Es que me está, y todo el mundo que vaya, sé que vaya. Entonces yo, primero que salí, voy al comedor y dije, ah, por favor, a ustedes no les parece el colmo que uno hubiera llevado el berraco y otro diciendo que se vaya. Hombre, esperen que se vaya cuando le toque. ¿Qué es eso tan feo? El padre les había dicho lo mismo. Eso es cuando mi Dios quiera. Y yo, no, aquí no es cuando mi Dios quiera, aquí es cuando estos quieran. Aquí son estos que están acelerados. Y entonces la señora brava, 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 que porque la estaban acosando y la estaban acosando. Y yo dije, bueno, o me quito este tipo de sismo, yo no sé cómo hacer. Entonces yo esperé, y esperé, entonces llegó la médica y yo, doctora, es que la está molestando a alguien, que se vaya, que se vaya. Dijo, nosotros no podemos intervenir en eso porque eso es cosa del más allá. Y yo, no, mamita, es del más acá también. Entonces ella estaba triste, que es que yo no me quiero ir y que Alfonso quiere que me vaya. ¿Y quién era Alfonso? Mi hermano. Ah, pues dígale a la hermana que vaya a bregar a la porra que hace molestar. Que se largue para la porra que no moleste. Que deje venir a bregar, que la hace tranquila. Que usted se va el día que usted quiera. O el día que mi Dios quiera, no el día que él quiera. El señor lo volvió, ella no lo volvió a sentir. No lo volvió a sentir. El señor se en verdad coincide porque no lo volvió a sentir. No lo volvió a sentir. Yo no lo volvió a sentir. Orfita, siempre, 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 por lo regular en las experiencias que usted ha tenido, ¿han sido experiencias con gente que vende el más allá bonitas? ¿O a veces hay experiencias como maluquitas? No, yo he tenido, todas son bonitas y todas ven cosas bonitas y todas dicen que se ven unas cosas muy bonitas. Pero si hubo una, dos, que ya que me cuesta, me da mucho suerte. Un señor, un señor de aquí de Caicedón, que ahí me mata el suerte del señor. Cuando estaba Federico Arroyaje, que es cura. Ese señor, yo fui un día a verlo porque estaba muy enfermo, fui a ayudarlo a bañar. Entonces me dijo él, usted es la amiga del cura, ¿cierto? Y yo, pues tanto como amiga, no, yo que hablo, pues la amiga es otra cosa, yo soy diferente. Y yo, no sé, yo hablo con esto que necesita. Y yo, no, es que yo quisiera hablar, pero con él, con el amigo suyo. Y yo, ah, bueno, pues yo voy a ver lo que puedo hacer. Entonces yo fui y le dije a Federico, vea Federico, es que tu mulano quiere hablar con usted. Y le dio risa y dice, no, déjate hablar pendejadas. El señor no se conviene, haría golpes. Hombre, pero si está pidiendo que vaya, pues vaya. Y él como que no me paró bolas. Pasó un día, pasó un día, entonces yo le dije, oye, hermano, ¿qué hubo? Yo le dije a usted que fuera donde el señor, usted no ha ido. ¿Vos estás creyendo, mona, que ese señor se va a confesar? Bueno, pues vayan, cuando sea que le va a dejar la herencia, usted vaya, es para que es que lo necesita. Y el padre vino. Y se estuvo, yo creo que medio día, salió Juan Carlos de ahí. Vea, estuvo mucho, mucho rato y me llamó. Ahí mismo me llamó, venga. Me dijo, no, se le vuelva a parar de enfrente a este señor. Haga por él lo que pueda, dele lo que pueda, ayúdelo con lo que pueda. Que si le tiene que mandar comida, que si una con lo que sea, pero no vuelva a entrar ahí. Y hágame el favor, y la persona que lo esté manejando, que le echen agua bendita y dejo unas cosas para rezar y todo. Pero a mí me sacó de allí. Yo no sé qué le dijo el señor de mí, yo no sé qué me iba a hacer el señor. Yo no sé qué le dijo, pero él me sacó a mí de aquí en Caicedonia, de dos personas que yo estaba atendiendo. Sí. De él me dijo, no, ahí no quiero, ahí no la quiero más. Y él siempre me decía. Me gusta mucho que estés ayudando a la gente, que yo no voy a ayudar a la gente, que no sé qué. Pero ese día se me dijo, y yo, bueno, al fin en qué quedamos, ¿le gusta o no le gusta? Unos días me mata y otros días me saca. Y yo, no, ahí no, ahí no. Y ahí no me dejó, pues. Y yo no volví, volví. Orfita, entonces, después de tanta experiencia, después de tantos años lidiando con el uno, lidiando con el otro, joven, viejo, una cosa a la otra. Usted, si a usted le preguntan, Orfa, ¿usted cree que hay algo más allá de la muerte? ¿Usted qué responde? Que sí. Sí, porque yo todos los que he tenido, es que no he visto, y no dos, que no se querían ir para allá porque no querían ver qué es lo que se iban a encontrar allá. Pero la mayoría, por no decir que todos, siempre en el último momento, los que están medio lúcidos y conscientes todavía, sí, sí quieren ir allá y que allá hay algo y que alguien de allá viene. Familiares o lo que sea, generalmente son familiares, pero yo no creía en que había algo más, yo decía, qué pendejada, uno se muere y acaba, uno se muere y hasta aquí llegó, qué bobada. No, resulta que hace, pues, 15 años para acá, más o menos. Estoy preocupada. Y yo lo abracé, y yo lo abracé, y lloré, y él lloró, y yo le dije, yo sé que sí, yo ya creo que después de que uno se muere, yo le dije, no, yo le dije, uno de este mundo se lleva las buenas obras que haya hecho, lo que haya hecho por lo demás, lo que haya hecho en la vida, y eso le va a servir allá para su bienestar, eterno allá. ¿Los pacientes ya completamente seguros con todas las experiencias que ha tenido? Sí, yo sí creo que sí, sí, que hay una cosa, que hay en el más allá, yo no sé qué, pero yo tengo un amigo mío muy reciente, se murió, creo que tiene cinco meses de muerte, y él me estuvo buscando a mí en esos días antes de morirse, me estuvo llamando por teléfono y yo no le pude atender el teléfono, y eso me ha mortificado toda la vida. Esta semana me soñé con él, y me dijo, yo estoy en un sitio muy bonito, pero estoy preocupado por mi mujer, porque la señora tiene cáncer, estoy preocupada por mi mujer. Y yo lo abracé, y lloré, y él lloró, y yo le dije, ay, qué bueno, volver a verlo de noche, y me dijo, pues estoy preocupada por mi mujer, entonces yo le dije, no, yo voy a mirar qué puedo hacer. Pero sí, entonces sí hay algo más allá, porque me iba a soñar yo con él diciéndome eso, y que estaba en un sitio muy bonito, y que él estaba preocupado, y él tiene por qué estar preocupado, porque él se murió muy triste por la señora. Los pacientes, cuando están ya a punto de morir, aparte de ver familiares, le ha tocado ver, por ejemplo, personas que ven ángeles, o ven a Jesús, o algo. Ángeles, que ven ángeles, que ven una luz, pero no la del cocuyo que le toca a un amigo mío, que ven ángeles, que ven una luz. Por ejemplo, hay unos que, cuando empiezan, con una fijación así, hacia un rincón, hacia un punto exacto, a mí me empiezan a hormiguiar los pies, y yo tengo, no sé de qué será eso, pero hay algo, me desacomode, ¿cierto? Exacto. Cuando el paciente a mí se me va a morir, yo ya sé, porque me empiezan los pies a hormiguiar, y es un hormigueo en los pies, y me subí un hormigueo por el cuerpo, y me, apenas el hormigueo me llega al estómago, yo tengo que estar, tome y tome y tome agua, y cuando yo empiezo con un paciente malo, y a tomar agua, y que me están picando el pie, el paciente se va a morir. Eso sí me pasa a mí, pero yo ya lo tengo, eso es lo que me pasa, yo ya sé cuándo pasa. ¿Qué es la señal? La señal mía es que a mí me empiezan a hormiguiar los pies, y me empieza a dar mucha sed. Esa es la señal que yo tengo. Bueno, estos días me decía una doctora, ole, y aún no te están hormiguiando los pies todavía, todavía no. Y dice, aún no te están, no, no, tranquila, que todavía no me están hormiguiando los pies. No. Sí, qué gracia. Sí, a mí sí, y todos los que se me han morto a mí, es así. Que de pronto, incluso, incluso una señora que se me murió de repente, yo le di el almuerzo, y la cambié, y nos fuimos a caminar, y me dijo, estábamos en Cali, en la hora, y me dijo, lléveme a comer helados, y el sitio más cerco era Poxi, que quedaba a dos cuadras, y yo, no, pero vamos a la casa por las higierruedas, porque yo no le pienso cargar a usted aquí para allá, vamos por las higierruedas. Entonces, yo le di la vuelta, y dimos como cuatro pasos, y dijo, ay, mi corazón, y se llevó la mano al pecho, y ahí quedó, se me vino encima, y ahí quedó, muerto. Le dio un infarto. Pero esa señora, sí, cuando yo la estaba cambiando, los pies me hormigaban, y me hormigaban los pies, pero fue solamente mientras la estaba cambiando. Me hormigaban, y me hormigaban los pies, pero no más, y ese día se me murió la señora. Creo que esa pregunta es un poco rara, pero no creo que haya una muerte bonita, pero ¿le ha tocado alguna muerte bonita ahora? Una muy bonita, a mí me tocó una, que yo todavía me acuerdo, una señora en Palmira, era diabética, le estábamos haciendo diálisis. La familia me pagó para toda, porque eran los últimos días de Navidad, de diciembre, fueron como el día 16 o el día 17, y me dejaron a mí con el guardaespaldas y el chofer, y la viejita, que era una gente muy rica. Y entonces nosotros la traíamos de Palmira a Cali tres veces en semana a la diálisis, y a la cuarta venida, no, como a la quinta, porque estaba muy cerca la Navidad ya. A la quinta venida la señora se choqueó en la diálisis, y nos tocó salir bolados con ella para la UCI. Entonces la única UCI que teníamos cerquita era la Sebastián de Belalcázar, porque era como de escuadra, y ahí nos metimos con ella, y ella pues apenas entró, habló y dijo, quiero a la enfermera conmigo, dejen la enfermera conmigo. O sea, usted. Sí, quiero a la enfermera, y no me saltaba la mano. Entonces el médico dijo, no, dejémosla, pero me dijo así, se queda, pero ni mira para ningún lado, usted solamente va a estar con ella. Que el hulano se cayó, déjelo que se caiga, que él vuelve y dice, para, usted no va a meter la mano en ninguna. Ah, no, yo no estoy con ella. Y ella hablaba, y ella hablaba. Yo no sabía si era con un niño o con quién, y yo le dije a la jefe, jefe, porque doña Alicia está hablando, y me dice, déjela, que se está despidiendo. ¿Que está qué? Que se está despidiendo. Y ella, nosotros estuvimos ahí hasta el 24 de diciembre, como a las 2 de la mañana, nos sacaron de la UCI para un cuarto. Y me dijo la jefe, están aquí hasta que amanezca y venga una ambulancia, porque la vamos a mandar a ella para la casa, para que terminen los días en su casa. Ella merece estar en su casa, con su familia, no hay que, ah, bueno. Doña Alicia, si yo, si usted necesita algo, llámeme que yo, dijo, no, yo no necesito nada de ustedes, porque yo tengo, esa vivienda me parecía linda, dice, yo tengo mi enfermera de postín, decía. Y mi enfermera de postín era yo tan bella. Entonces, nos fuimos para la casa, llegamos a la casa, y empezó a conversar, y a conversar. Y yo le dije, doña Alicia, ¿con qué, la verdad? Estoy hablando con mis ángeles para que me dejen unos días. Y yo, ¿y por qué? Ah, yo me vivo allá. Y me dice, no, es que tengo que esperar. Ella tenía un hijo de sacerdote que estaba en Estados Unidos, un hijo, no, un nieto. Y terminando ella de hablar conmigo, el nieto timbró el teléfono y me dijo, ¿será que alcanza a llegar? Le digo, pues si se viene, alcanza a llegar, porque ella está bien, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar bien. Dijo, es que quiero ir a celebrar una misa para despedir a mi abuela. Y el señor llegó al otro día, como a las 10 de la mañana, y a las 11 de la mañana estaban celebrando la misa, y a las 2 de la tarde estaban viviendo la viejita. O sea, que la señora como que dialogaba con algo. Si ella hablaba con alguien y decía, yo quiero esperar a mi nieto, quiero ver a mi nieto. Y ella era el orgullo más grande de ella, era cuando ese nieto venía a celebrarle misas. Porque él llegaba y armaba el altar en la casa y le celebraba una misa con los empleados y con los que estuviéramos ahí. Entonces, había de suponer una orfita que ella dialogaba con alguien, veía a alguien que solo veía a ella, y le pidió permiso, y muy seguramente se lo dieron. Que la dejaran uno, yo vi que es que quiero estar cuando llegue mi nieto, quiero ver llegar a mi nieto. Y en ese cuarto sí había un olor muy especial, que no era incienso, pero era un olor como esos que utilizan en la iglesia. Un olor muy especial. Que la empleada, la encargada, la secretaria de la empresa, pues vino a hacerse cargo de todo cuando vio que la señora estaba tan grave. Y le regañó a la niña el aseo, que porque no había hecho bien el aseo y dolía maluco. Y yo le dije, no, a maluco no, es que huele, huele muy rico. Es como a flores, es como a llorar, una esencia rara echaron por ahí. Y ella me decía, que pendejas, que creen ustedes, que no sé qué. Y ella se quedó aterrada. Cuando terminó la misa, la viejita me dijo, acomódeme, porque se hizo sentar, cantó. Nunca se me olvida que cantó por aquel Camino Verde, de principio al fin. Bien cantadito. Yo cada que oigo esa canción me acuerdo de la viejita. Me acuerdo de sentada en la cama, se hizo poner un vestido blanco, se hizo poner muy bonita. Yo le vestí la cama toda de blanco, la puse muy bonita. Pues yo he usado uniformes siempre blancos, ahora es que estoy usando de color, pero siempre he usado blancos. Entonces ella me dijo, con un uniforme blanco te pones. Y yo, no, pues es que yo estoy de blanco. Le arreglamos el cuarto como ella quiso y se fue como quiso, ella se fue como quiso. Yo digo que esa señora, digo yo, y me pareció una muerte muy linda. Esa muerte fue hermosa. Porque mire que estábamos allí en la misa. Al terminar la misa el médico que estaba ahí me dijo, voy a ir a almorzar, que tengo un hambre. Uno siempre pensando en la comida. Ay no mona, yo voy a almorzar, yo tengo un hambre. Y yo, doctor, no le toque devolverse de dos cuadras, oye. Digo, aquí nos quedamos hasta mañana, hombre. Y entonces se fue. Y no había alcanzado a llegar a la puerta cuando yo le dije al doctor que se devuelva. No había alcanzado a llegar a la puerta. ¿Se había ahí? El chef fue y la viejita murió ahí. Subtitle for DimaTorzok Gracias por ver el video